Para pagar tu impuesto predial, acércate a la Alcaldía Municipal o ingresa a la página www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co Link impuesto predial Y aprovecha los descuentos que ofrece la Administración Municipal en las siguientes fechas Descuento del 20% hasta el 31 de marzo de 2016 Descuento del 10% hasta el 31 de mayo de 2016 Descuento del 5% hasta el 30 de junio de 2016 En Fusagasuga, contribuir al desarrollo integral juntos si podemos